Para escucharte entre mis brazos Quisiera estar roto a tu lado Para escucharte entre mis brazos Pero no puedo, me encuentro lejos Me encuentro y lejos de nada nacido Pero no puedo, me encuentro lejos Me encuentro y lejos de nada nacido ¡Hola, Ernesto! ¡Eso está bueno! Me encuentro y lejos de mi asimismo, vea Unico nomás, no acaso, que estando Nada que estoy compartiendo Esta es la banca loca ¡Me bailo que se lo! ¡Tira, tira, 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 tira!